Durante el periodo extraordinario de trabajo legislativo, la labor de las comisiones de trabajo aumenta. Muestra de ello son las siguientes reuniones. Con el objetivo de fiscalizar las acciones que realiza la DIACO ante el aumento a los precios de los combustibles, la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Juan Ignacio Quijada, se reunió con autoridades de la institución y con representantes de la Asociación de Distribuidores de Combustibles y Operadores de Gasolineras Dipetrol, a quienes los diputados cuestionaron sobre la manera de fijar los precios de los combustibles en el país. Con el objetivo de conocer proyectos de cocina seguras para la alimentación saludable de los escolares, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por la diputada María Eugenia Castellanos del Bloque Vamos, se reunió con la gerente de Incidencia y Campaña de World Vision Guatemala y con la directora del World Central Kitchen. La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Antonio Arenales del Bloque Valor, se reunió con el objetivo de continuar con el proceso de análisis y selección de los candidatos idóneos para el cargo de Procurador de Derechos Humanos para el periodo 2022-2027. En esta oportunidad, la Sala Legislativa revisó y analizó los expedientes presentados por los candidatos. La Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, presidida por la diputada Vivian Preciado Navarijo del Bloque UCN, se reunió con los viceministros del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con el objetivo de fiscalizar la labor que desarrollan las diferentes unidades ejecutoras del Ministerio a favor de los guatemaltecos. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Gabriela Guerra, se reunió con el director ejecutivo del RENAP, con el objetivo de ampliar observaciones realizadas sobre la Iniciativa 6031, Reformas a la Ley del Registro Nacional de las Personas. La Comisión de Salud y Asistencia Social, presidida por el diputado Herbert Figueroa del Bloque Viva, presentó ante dirección legislativa una nueva iniciativa de ley de vacunación. En la conferencia participó el ministro de Salud, el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, representantes de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, entre otras instituciones y expertos que apoyaron el análisis del proyecto de ley. La Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, presidida por el diputado Eric Martínez del Bloque UCN, se reunió con autoridades de la Asociación Rescate y Conservación de la Vida Silvestre, con el objetivo de conocer su plan estratégico de trabajo a favor de la fauna guatemalteca. La Comisión de Economía y Comercio Internacional, presidida en esta ocasión por el vicepresidente Estuardo Rodríguez Aspurú del Bloque Humanista, se reunió con el ministro de Energía y Minas, el viceministro administrativo y financiero del Ministerio de Finanzas, la viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía y la subdirectora de la DIACO, con el objetivo de fiscalizar las acciones que desarrollan en relación a los precios de los combustibles y alimentos de la canasta básica, derivado de la crisis económica a nivel mundial por los precios de los hidrocarburos. La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Antonio Arenales del Bloque Valor, se reunió con el objetivo de continuar el proceso para la elección de Procurador de Derechos Humanos para el periodo 2022-2026. En esta oportunidad, la Sala Legislativa aprobó el edicto con la nómina de los candidatos que cumplieron con los requisitos solicitados, mismo que será publicado en el diario oficial y medios impresos de mayor circulación en el país para el conocimiento de los guatemaltecos. En su función de intermediación, diputados de las Comisiones de Cultura y Pueblos Indígenas, presididas por los congresistas Lorena Teo y Osmundo Ponce, se reunieron con líderes indígenas de Sololá, quienes expusieron sus puntos de vista sobre diferentes temas del acontecer nacional. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.